chicos muchas gracias por acompañarme una nueva cápsula pues bueno como pueden ver yo me encuentro fuera de las torres petronas el símbolo de malasia y bueno es que me encuentro viajando todavía por el sudeste asiático y pues hoy decidí hablarles de este increíble país aprovechando que estoy aquí y es que la verdad es que es un destino dentro del mundo que a veces no todos visitan porque bueno algunos se van mejor por las playas de tailandia por las ruinas de camboya o bueno por esa historia de vietnam pero la realidad es que malasia también tiene mucho que ofrecer así que en este vídeo les voy a dar cinco buenas razones para visitar malasia y bueno comienzo con una de las más importantes y es que hay muchísimo que ver y es que aunque no es un país tan grande la verdad es bastante diverso así que tenemos islas encantadoras algunas bueno como penán con su arte callejero también tenemos playas y bueno también encontramos grandes metrópolis por supuesto como kuala lumpur donde el día de hoy me encuentro y bueno muchísimo que ver es un país bastante diverso por lo cual sería mi primera razón para visitar la segunda tiene que ver con su gastronomía y es que si bien la comida malaya no es tan famosa como la de otros países del mundo la realidad es que aquí hay tantas culturas que van a encontrar una gastronomía espectacular hay buenos platillos de prácticamente cualquier lugar del mundo así que esa sería mi segunda razón para visitar la tercera razón tiene que ver con los precios y es que bueno si lo comparamos con su vecino singapur este país es bastante económico así como también si lo comenzamos a comparar con otros destinos del sudeste asiático que solían ser bastante económicos pero ya no tanto por lo populares que comienzan a hacer así que si quieren tener buenos precios pues en malasia todavía pueden conseguir la cuarta razón tiene que ver con la amabilidad de su gente y es que eso como te facilita un viaje y aquí la gente es bastante amable no están fastidiados de los turistas como suele ocurrir en otros destinos y además tienen un muy buen inglés así que incluso gente en la calle se para simplemente a saludarte bueno a decirte que se pueden tomar una foto contigo y la gente en realidad es muy amable e intenta ayudarte y facilitarte el viaje algo que se agradece bastante cuando estás a tantos kilómetros de distancia y mi quinta razón tiene que ver con la facilidad de venir a este país y es que bueno no sólo hablo de que tiene uno de los principales aeropuertos del mundo por lo cual encontrar vuelos a esta ciudad que sea Kuala Lumpur y por supuesto después para moverte dentro de este país pues es bastante fácil también me refiero a que no solicita visados a prácticamente ninguna nación lo cual facilita mucho los mexicanos por ejemplo no necesitamos tramitar visas simplemente llegamos y pues no revisan que tengamos nuestro nuestro reserva en algunos casos te piden pues algún dato a veces ni eso esta última vez que vine no me pidieron absolutamente nada me sellan y tengo una estadía de 30 días sin necesidad de pagar nada algo que se agradece cuando estás tramitando tantas visas y visas que no sólo te quitan dinero sino también tiempo y te dan algunas preocupaciones porque bueno siempre está esa pequeña dudita de bueno si me van a dar el visado o no así que bueno aquí se lo ahorran en este país y bueno súper fácil viajar a malasia y por eso sería mi quinta razón para visitar este país y bueno como vieron son cinco buenas razones para incluir a malasia como uno de sus destinos porque si algo notado es que mucha gente viene al sudeste asiático y se lo brinca pasan por vietnam pasan por tailandia por camboya e incluso ahora mianmar comienza a ser cada vez más popular y es un destino cada vez amazonado y la gente va de malasia o lo usa solamente como escala y la verdad es que si como destino tiene bastante que ofrecer por lo cual yo les recomendaría que de verdad lo incluyan dentro de su itinerario de viaje porque es un lugar que no los va a decepcionar un par de días por lo menos son bastante buenos para poder darte un poquito de idea de cómo es este increíble país y bueno chicos espero que les haya gustado esta cápsula recuerden que hay mucha más información de viaje en mi sitio web que es munducos.com así como en todas mis redes sociales que me pueden encontrar como munducos portugan lups portugan lups correcобрanada zeína